Bienvenidos a las cápsulas formativas del INTECAP. Les saluda Carlos Peralta de la Especialidad de Gastronomía de la Escuela de Formación de Instructores, Región Central. Hoy les enseñaré cómo llenar una base de datos la cual ayudará a recolectar información más eficiente dentro del curso virtual de la plataforma de Moodle. Empecemos. Iniciamos con el ingreso a la plataforma de aulas virtuales. Coloco mi nombre de usuario y mi contraseña. Presiono acceder y me dirijo al curso con el cual yo estaré trabajando, que será el curso de fotografía. Clic izquierdo sobre el mismo y me abre la siguiente pestaña. Busco la base de datos o el área donde yo voy a trabajar, que será base de datos en tema 3. Bases de datos personales. Clic izquierdo, seleccionamos la opción y esperamos que cargue. En este caso yo ya tengo una base de datos cargada y les enseñaré cómo ingresar los campos a la misma. Ver individual. Bases de datos en este curso aparecerá de la siguiente manera. Añadir entrada y demás. Ahora, eliminaré esta base de datos ingresada o esta entrada ingresada para poder cargar una de nuevo y usted ver mejor el ejemplo. Listo. Habiendo eliminado una base de datos, voy a añadir entrada y veo lo siguiente. Me aparecen varios valores que ingresar. Como es el caso, veo aquí datos importantes. Tamaño máximo para nuevos archivos es de 100 kilobytes. Número máximo de archivos 1. Vistas miniatura, como detalles de archivo o como raíz o como árbol de archivos. Añadir fichero. Lo puedo hacer desde una dirección o arrastrando y soltando como me indica la plataforma. Selecciono mi imagen, arrastro y suelto. Listo. Como bien dije anteriormente, 100K. En este caso tengo el documento, el nombre de archivo, fecha y el tamaño del archivo. Sigo bajando, navegando. Selecciono fotografía con luz natural porque era el ejemplo que estoy subiendo. Y ahora voy con mi mejor fotografía. De nuevo abro mi carpeta, arrastro y suelto. Me ha cambiado el icono, como bien dije anteriormente. Veo en lista, tamaño de archivo, fecha. Y si yo abro esta plataforma, me aparece la ruta de archivos, de archivos reservados y más detalles del mismo archivo. Testo alternativo. Foto concurso. Foto nocturna. En este caso, como bien dice aquí, luz natural. Y ahora subo una luz con luz artificial o mi mejor fotografía. Selecciono el campo, tipo de fotografía, que será periodística. Y los sitios de interés. Copio un link de una página o de un sitio de interés. En este caso será una biblioteca de fotografía. Marcas. Esto es para crear un hashtag o una etiqueta. Las etiquetas sirven para encontrar más rápido un documento. Escribo Carlos, como bien dice aquí, coma. Escriba las palabras separadas por comas. Voy a poner oveja, coma, nocturno, coma, luz natural, coma. Guardar y ver. Ahora ya aparece borrado el botón de agregar entrada, pero queda activo siempre la opción de lista, ver y buscar. Como bien enseñé anteriormente, fotografía natural. Mi mejor fotografía, que será la de portada, sitios de interés, etiquetas. Ver en lista. De nuevo, si yo tuviera más datos ingresados, yo podría ver aquí más ejemplos. Y si yo quiero buscar una fotografía, pues lo puedo hacer por etiquetas, por fotografía natural y demás. En este caso voy a utilizar el parámetro de periodística. Guardar ajustes. Y como verán a continuación, aparece aquí la fotografía. Espero que esto sea de su interés. Seguimos con más contenido. Espero que lo aprendido le sea de mucha utilidad y pueda ponerlo en práctica. Lo invito, siga viendo los videos del canal. No olvides suscribirse, darle un like y compartir. Hasta luego.